Encontré uno de los mercados más sorprendentes. Al final de video te dejo la ubicación, pero primero chécate esto. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, pues los dos se ponen del salami, ya puse la salchicha, el chorizo, el queso salero. Vamos a poner el queso amarillo y el jamón. Y voy a dejar que se sazone bien. ¿La quiere con todo? Sí, con todo. Salsa para las tortas y a un lado están unas zanahorias ralladas que son en vinagre. Lo tradicional en Celaya, la gordita. Tenemos variedad de guisados. Salsa de porco en chile negro. Tengo salsa roja, es la que más piques de árbol. Cebolla, cilantro en 40 con guisado, 30 solitas. Silete, mojarrita, a gusto. ¿La quiere capeadita o la quiere natural así como mojo de ajo? Sus papitas, su cebollita, su chile toreado. Salsa, valentina, salviza, habaneros, de la que guste. Esta viene siendo la orden. Te le pones sus papitas, su cebolla y su chile verde. Ahora checa esto y apachura este botón para que no solo crezca la panza, también el canal. Aquí la ubicación exacta para que también lo disfrutes como yo. ¡Alemas!